¡Feliz Día del Niño! ¡Suscríbete! ¿Qué? Con el ganador del Bocadero Con Saúl. Te vou, Saúl. Diles lo que me hiciste. Dales un beso a los niños. ¡Dales un beso! ¿Por qué me ignoras? Diles lo que me hiciste. ¡Diles lo que me hiciste! ¡Estoy con los ganadores de Bocadero! ¡ !!! Si sabe que pueden hablar, ¿verdad? No queremos tomar y no decirles, itions,ers... Pero ignorenla, ya me tomo un whisky, se los juro, está acá mi caballito Pero, Jay, él es Saúl Yo soy Diego Gane Él es el que gano, él hizo la pasta, ya me lo prometo Ya me mostró el video Voy a hacerla después Él luego la va a hacer Y él es... Emanuel ¿Por qué te alejas? No, siento que tienes que volver a grabarlo No, no se muera Está bien Ey, una vez que yo grabo, así se queda Ahorita nos van a traer de cenar, pero... Yay, we're drinking Me cayó mejor él Ay, no es cierto Es que soy tímido, no, no, ya Le pedimos al DJ que pusiera 17 años de ángeles azules Acabo de conocer ¿Pero por qué es tu cacho? ¿Por qué tienes 17 años? Porque tengo 17 años Y porque eres súper tímida Soy tímida Y tengo la mirada Pues nada, en el Coca-Cola Fest Acabamos de ser jueces de todos esos chavos No, yo no Y la verdad es que cantaron increíble ¿Ves a este niño acá? Cantaron increíble Yo no podría cantar así Enfrente de todos No están viendo dobles Son gemelos Ellos son uno de los ganadores De los tres ganadores que van a estar El próximo sábado conmigo Bueno, ellos van a cantar ¿Están nerviosos? Sí, mucho Es que estoy saliendo de este concurso Y la verdad es que hay muchísima gente Pero no me puedo tomar foto con todos Pero ahí está ¡Pero los amo! Hay una niña analgueándome ¿Dónde está? Vamos, vamos No, 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 no Te amo Dale, tómala rápido Tómala rápido Vamos, vamos, vamos ¿Qué onda chicos? Venimos un putero No, no es cierto Ya estamos Perry y yo Esperando a que salga Britannia Bueno, pero no sale O sea, sale Marty No sale Britannia Jaira Esa es una faceta Ajá Hoy se estrena obra de Chepita Cacatúa Clasificación C Y pues por allá Deben de salir Me estoy conteniendo demasiado Para no pararme en ese tubo chicos ¡Uuuu! ¡Yay! ¡Buenos días! Acabo de bostezar, perdón Ahorita vine a mi casa A visitar a mi familia Ya es domingo Y la verdad es que Ya no me acuerdo Lo último que les dije Pero fue ver la obra de Marty Jiménez Chepita Cacatúa Estaba Charlie Villafaña ya La obra se llama Clasificación C Y la verdad es que La disfruté muchísimo Pero después de la obra Ya no grabé Porque mi celular murió Y yo estaba muerto Estaba muy cansado Tanto que llegué al departamento Y quería ver Empezar a ver La segunda temporada De Bates Motel Porque si vieron mi video pasado Se la recomendé Es una muy buena serie Pero No sé No quiero decir Que es una serie de terror Pero Definitivamente No es una serie feliz La cada vez que la puse Pero ya era como La una de la mañana Y me dio miedo Y la quité Y simplemente Apague todo Y me dormí Y pues hoy es domingo Y a ver hasta donde Nos lleva este día Oh my god Pues técnicamente Mi domingo ya acabó Y ahorita nada más Me va a cambiar Porque quiero salir a correr Un ratito Aprovechar que no hay Un calor infernal Pero antes quería dejar Subiendo este video Así que Esta es la parte Donde yo me despido Espero que les haya gustado Este video Y si no fue así Perdón Les prometo Y espero yo Que mi semana Esta nueva semana Sea un poco más entretenida De la que ustedes Acaban de ver Y si eres de Valladolid Nos vemos En el depa de Guavir Este 15 de mayo Siete de la noche Teatro La Aurora ¿Qué más quieren que les diga? Los amo Síganme en Twitter Síganme en Instagram Síganme en Facebook Suscríbanse Compártanlo You know what I'm saying